El gas no es todo el combustible, el combustible a las unidades, el transporte, el gas es un gasto que se nota nada más en el tiempo. Hoy vamos a tener un control más exhaustivo del gasto que tengamos nosotros aquí, el combustible para la solidaridad. De hecho, tenemos un parque vehicular donde supera las 700 unidades. Si nosotros tenemos un parque vehicular, que estamos soledos, ya son miles de olvidados las que están ahí. Y sinceramente que se las pasen a la verdad a todos, y aquí suena. Es una cosa increíble que tanto dinero esté todo en el que vamos a bajar los salarios de estos funcionarios. Los vamos a lucir, vamos a lucir, y yo invito a los otros candidatos que se atrevan, que se atrevan, y que el 70% de los salarios, lo ponen en los brazos a mano, únicamente cobre el tratamiento. Por ejemplo, en mi situación, así lo voy a hacer. Yo no he pensado yo en mi salario, de verdad yo no vengo por un salario, vengo a salir al pueblo. Gracias a Dios, yo, a base del esfuerzo, hoy he construido empresas que las pared yo no dependen de mi gasto en el pueblo. Yo vengo en el mercado, a salir a mi pueblo, a salir a Tla de Panza, pero no comisiono un salario. Algunos trabajadores y estudiantes de la UNA, ya me he hecho una invitación para un debate, la defensa de la FED se destacan, y al igual también, este tiempo, nosotros ya dimos en nuestra solicitud, que sí estamos en el pueblo de Panza, yo me estoy enfocado más en construir con los ciudadanos, yo estoy más enfocado en que sepan cuáles son nuestras propuestas, y sabemos que esta dirección es de propuestas. Esta dirección, la última, yo digo vota, vota. Estamos muy tranquilos, ya inició la decisión. Como que suena, da la perro, me falló, pero recordando si ya vamos a bailar, DJ, por favor, déjame a la pública, por la que se está listando, recuerda que tu voto transformará a la elefanta, vota Raúl Uribe, vota la cría, la policía.